Poder a pedirte mil cosas tal vez Dinero, salud, dicha, mucha fama o placer Pero hoy en mi oración Solo un deseo hay en mi corazón Y volver a sentir ese fuego que ayer Iluminó mi vida cuando yo te amé Por primera vez y esta vez Yo quiero pedirte Que fluya como un río Tu espíritu en mi ser Sé como una fuente que salte para vida eterna Para nunca tener sed Que no queda en un solo rincón de mi vida Que no cubres con tu bien Que ni el enemigo me pueda detener De sentir tu poder, de gritar tu amor De decir que tú eres mi Dios Que fluya como un río Ya todo mi llanto ha mojado el altar Y de una vez te digo que no voy a parar Hasta que yo pueda ver Que tú a mí me llenes Afuera no me importa lo que esté pasando Yo sé que mis enemigos tú estás escuchando Lo sé, de aquí no me iré Yo estoy esperando Lo sé, de aquí no me iré Yo estoy esperando Que no quede ni un solo rincón de mi vida Que no cubres con tu bien Que ni el enemigo me pueda detener De sentir tu poder, de gritar tu amor De decir que tú eres mi Dios Que fluya como un río Envuelveme en tu corriente de amor Es mi deseo Que yo no quiero nada más de este mundo Este es mi único anhelo Que fluya como un río Tu espíritu en mi ser Que salte para vida eterna Para nunca tener sed Que no quede ni un solo rincón de mi vida Que no cubres con tu bien Que ni el enemigo me pueda detener De sentir tu poder, de gritar tu amor De decir que tú eres mi Dios Que fluya como un río 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 Gracias.